Este año se ha terminado Es tiempo que no volverás Recuerda que has hecho mi hermano Este año jamás volverás Permítame Señor que en este año Mi vida tú dirijas con tu mano Y así glorificarte sin ella Señor vengo a tus pies En este día Enseñanos Señor a contar nuestros días Y a traer al corazón sabiduría Enseñanos Señor a confiar en ti En tu amor Enseñanos Señor a contar nuestros días Y a traer al corazón sabiduría Enseñanos Señor a confiar en ti En tu amor Y desde JS Productions Y Roca Estudio Así es, así es, así es El abrazo fuerte para ustedes En este fin de año Y desde ya ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Feliz Año Nuevo a todos! Permítame Señor que en este año Mi vida tú dirijas con tu mano ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Feliz Año Nuevo a todos! Y así glorificarte sin ella Enseñanos Señor a confiar en ti En tu amor Enseñanos Señor a contar nuestros días Y a traer al corazón sabiduría Enseñanos Señor a contar nuestros días A confiar en ti En tu amor En tu amor En tu amor